Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Hola, ¿cómo están? Hola a todos, yo soy Kenia y me da muchísimo gusto saludarlos hoy para invitarlos a nuestro Día Morado Día Morado es la junta de oportunidades más grande de OmniLife Sucede una vez al año y está diseñado para compartir la oportunidad de OmniLife, estés donde estés Es una inmejorable ocasión para conocer a detalle los productos de nutrición, belleza, las noticias y las novedades Además de compartir la oportunidad de negocio con más gente, de manera más dinámica y más allá de las fronteras Conectar con miles de personas nunca había sido tan sencillo Aprovechando la fuerza morada y la tecnología hemos llegado a más de 100 mil conexiones en más de 40 países Y este año vamos por más En esta ocasión nuestro gran evento será en el Centro Internacional de Congresos de Mérida, Yucatán Así es que ya lo saben empresarios de Mérida Aprovechen y lleven todas las personas que puedan ese día Y para el continente morado recuerda que puedes conectarte de manera gratuita de cualquier lugar mediante nuestra plataforma OmniLife.tv Este 6 de julio del 2024 a las 10 am Registra tu evento en la página de OmniLife.tv hay un apartado para que registres tu evento y aparezcas en el mapa de conexiones a distancia Este día morado es muy especial porque puedes compartir la oportunidad de OmniLife con muchas personas nuevas Así que es bien importante que organizes un evento presencial y que lleves a la mayor cantidad de gente que conozcas Para que así puedan descubrir las oportunidades que tienen en OmniLife, los productos, la abundancia que ofrecemos Recuerda que lo puedes hacer en cualquier lugar En tu centro de negocios, en una oficina, en un salón de un hotel, en una sala de cine, en tu casa, en la casa de tu tía, en donde sea El chiste es que aproveches esta oportunidad Busca el espacio ideal para que tú y tu equipo puedan compartir toda la experiencia de este día Lo único que vas a necesitar es una computadora y conexión a internet Aprovecha el día morado para invitar a la mayor cantidad de personas que puedas Porque acuérdate que una vez que termine la transmisión en OmniLife.tv Debes de continuar con tu evento o tu Tea Party para seguir hablando de los productos de la oportunidad Y hacer un entrenamiento con los invitados que tengas No olvides tener kits a la mano para aquellos que vas a inscribir No hay excusas, apunta en tu agenda 6 de julio, día morado y aprovecha esta transmisión al máximo Usemos la tecnología a nuestro favor y llevemos juntos la marea morada a cada rincón del mundo Mucho éxito El día más morado del año está de vuelta con toda la fuerza imparable de OmniLife Esta es la junta de oportunidad más grande de OmniLife Donde te presentamos mediante conexión virtual El universo de posibilidades que significa ingresar a este negocio de abundancia En el que ponemos a tu disposición todas las herramientas para acompañarte a crecer de nuestra mano Este 6 de julio Únete a nosotros y llevemos juntos la marea morada a cada rincón del mundo Organiza una reunión en tu centro de negocio, en tu casa o donde puedas reunir la mayor cantidad de personas Invita familiares, amigos y conocidos Transmite el día morado a través de OmniLife.tv Y dales la oportunidad de cambiar sus vidas Entonces, seremos miles de eventos simultáneos Conectados en una transmisión internacional y con un mismo objetivo Aprovecha este momento para inspirar, motivar y firmar nuevos talentos dentro de tu equipo Acercándote a miles de personas alrededor del continente OmniLife No te pierdas esta oportunidad única de éxito y crecimiento OmniLife, construyendo sueños, cambiando vidas OmniLife, construyendo sueños, cambiando vidas Mi realidad, a lo más alto Puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don OmniLife Acercándote a miles de personas Acercándote a miles de personas